¡Aplausos! 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 Fluegami Sento rio de Dios Ven aquí Llena mi corazón Haz en mí Lo que tengas que ser Fluye en mí Santo río de Dios Quiero más Quiero más De ti Jesús Quiero más Quiero más De ti Jesús Lléname Espíritu Santo Lléname Cúbreme Espíritu Santo Cúbreme Lléname Cúbreme Santo Río de Dios Cúbreme Cúbreme Lléname Cúbreme Espíritu Santo Cúbreme 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 Cúbreme